digamos, la cotidianeidad que nos lleva puesto. Hoy estábamos hablando de que ya estaríamos a pocos días de poder entrar en un tiempo preelectoral y las reglas de juego se cambiaron cuando era previsible que se producía la segunda ola en esta época y ustedes como candidatos también están en una cuestión de incertidumbre, los ciudadanos estamos en una cuestión de incertidumbre y esto quizás un abogado va a decir que faltan las garantías para que yo pueda tener una competitividad que sea sana en el ámbito democrático porque van a ser ustedes en el Consejo Deliberante quienes van a establecer las leyes municipales, los diputados en la provincia, los constituyentes que van a cambiar parte de la realidad que hoy tenemos y que es muy importante y que de ser algo tan importante y tan vital pasa a ser algo casi yo te diría vulgar porque no sabemos qué va a pasar y la gente pierde interés y nosotros desde los medios tratamos de inyectarle un poco de entusiasmo, de interés, entonces tenés como dos, así como la justicia tiene ese equilibrio, estamos bastante desequilibrados para poder generar en la gente confianza, autoestima, para generarle a la gente que, bueno, podamos escuchar al menos a los candidatos y tener una esperanza de cambio. Bueno, en un contexto peculiar como viene acoteciendo pandemia, hemos visto que elecciones igual se vienen desarrollando en distintos puntos del mundo, ahora estamos cerca de México, se hizo en Estados Unidos, muchas veces lo que la gente cuesta entender, digamos, no está de acuerdo, porque aquí no es cuestión tampoco de minimizar la expresión y el entendimiento de nadie, es que las elecciones deberían ser algo absolutamente normal porque así lo determina nuestra Constitución Nacional, nuestro sistema republicano de gobierno. A veces lo que no es normal es que sean tan malos los candidatos o que sean tan malos los que nos representan. Y eso es lo que produce el enojo al estar de la gente y le causa un fastidio cada vez que se genera una elección, sea en contexto de pandemia o sea en otro contexto, porque hoy la gente no solamente tiene una visión negativa, por así decirlo, de algún proceso electoral acá en la República Argentina tiene una visión negativa de la economía, tiene una visión negativa de la salud, tiene una visión negativa respecto a la creación o al empleo, visión negativa con respecto a la educación, siempre están los que dicen de un lado la cosa y los que dicen de un lado de otra cosa. No se logra lo que yo le decía hace unos días cuando nos reuníamos con un grupo de jóvenes que querían entender y participar en política. Hay una gran frase que es la que nos tiene que empezar a guiar como puente de unión entre dos vertientes distintas o de acercamiento, que es el entendimiento que tiene que haber entre el ciudadano y el político, el político y el ciudadano. Ah, sí, sí, qué propuesta. Bueno, primero veamos qué entendimiento podemos llegar a tener y después las propuestas vienen como consecuencias del entendimiento. No estamos hablando en lo personal, sino en lo político, porque para estar en la política, primero, como primera medida, hay que estar capacitado. Es lo mismo que yo te pongo un médico a operar. Le diga al médico pronto y lo pone a operar y lo mata al paciente. Bueno, es lo que está sucediendo cuando usted pone un intendente que no se esperaba ser intendente, cuando usted pone un presidente que no esperaba ser presidente. ¿Cómo quiere que le vaya a la Argentina? ¿Cómo quiere que le vaya a estar? Y no estaban preparados, pero sin embargo, usted lo ungió en el poder para que haga lo que están haciendo, que en definitiva es nada, poco y no satisface el verdadero interés de la gente. Millones de preguntas. Así que voy a empezar a anotar. La pandemia sería, en este caso, una oportunidad para volver quizás a la mística de la política y sacando todo, sacando toda la parafina, parafernalia que hay. ¿Por qué? Porque, digamos, la gente hoy ha hecho un análisis quizás más profundo de los políticos que están, digamos, en la actividad o en la gestión. Y porque tiene en la casa, lamentablemente. Yo no digo que está bien que estemos en pandemia, pero sí está bien muchas reflexiones que se están haciendo. Pero tienen que ser aún más profundas, ¿sí? O quizás lo son. Y no puede decir, no, yo no voy a votar. Debería estar contenta de poder ir a votar y poder intentar darle una nueva oportunidad al pueblo y a ellos mismos, ¿sí? De elegir los representantes que verdaderamente en ese momento están en condiciones para arrancar una nueva gestión con esperanzas, con instituciones, sustentadas quizás ya. No es lo que le ha dicho el político, sino la verdad que tiene el elector, en la conciencia que tiene el elector, en la madurez que tiene el elector de no equivocarse tanto ya. Porque normalmente se aporta un modelo. Por ejemplo, al modelo de Gramaglia, de Romero. Entonces, en su momento la gente lo tendría que haber cortado para no esperar el hastío, para no esperar que se haya totalmente desgastado ese modelo. Entonces, de pronto, se le pone al frente, se le pone al frente, se le pone al frente otro modelo y dice, como ya me cansé de este, lo voto al otro. Voy a la alternancia. Este modelo no lo analiza. No se fija si era ese o otro o más modelo que había, cartelera. Entonces, con la capacidad de la gente para ir dando la alternatividad, como bien vos dices, creo que vamos a ir evolucionando en esto. Pero no se evoluciona no yendo a votar. No se evoluciona de la crítica por la crítica misma. Las personas que están en el poder, no se les puede decir que están equivocados. Me parece un acto de soberbia tremendo. Porque no somos seres dioses, somos infinitamente imperfectos. Y creo que justamente en el ámbito de la aplicación de políticas públicas, donde hay una enorme diversidad, hay una diversidad de contextos, de situaciones, donde uno tiene que tener muchos ojos para poder determinar lo que decías vos en la apertura del programa, una verdad casi objetiva. Es importante la opinión de todos. Por supuesto que hay una decisión política que es la que se va a tomar, pero una decisión política que sea consensuada entre quienes piensan en forma similar y entre los que políticamente piensan diferente. A mí me parece constructivo esto. Sí, mire, a ver. Yo veo ya en los últimos intendentes, salvo el caso de Gramagli en algún tiempo, que era una persona que para ese tiempo más o menos administraba medianamente el 60, 70% de las cosas bien. Y había un 30% de las cosas que sí, quizá no escuchaba, como era que, por ejemplo, la creación de empleo, alguna fábrica, aunque sea de palo de escoba. Bueno, él tenía una mirada, digamos, muy exclusiva de una ciudad que en cierta medida lo logró y, bueno, tenía un déficit que sí era el que no escuchaba, pero quizá no representaba mucho, era un 30%, que hoy sí hubiera representado un montón la creación de fuentes de trabajo. Pero bueno, el diario es el único cualquiera lo puede ser. Pero de ahí en más hubo intendentes, especialmente este último, que necesitan todos los días de nuevos consejos, de nuevas ideas, ¿sí? Porque verdaderamente no la tienen. No están preparados para gobernar. Entonces, si esa gente, gente lo ungido por el voto popular y ya está, y no hay que sacarlo, esa es la que más gente que necesita escuchar. Y a la gente que sabe, a la gente que puede dar, digamos, programas y proyectos que sean aplicados en el espacio y en el tiempo, ¿sí? No delirios de proyectos, ¿sí? Bien, entonces, a pensar de que un político mucho más del ejecutivo no escucha, bueno, es pensar que vamos a caer o que vamos a chocar en una gran muralla y eso va a causar enorme perjuicio o nos vamos a caer en un gran precipicio donde vamos a terminar de matarnos los sueños y las ilusiones de vivir en un montón, digamos, mucho más participativo, con mucho, con alguna fábrica, con algo de trabajo, con el principio, ¿sí?, de nuevas instancias de un parque industrial donde verdaderamente usted vea que se levanta humo, que hay producción, estamos en un camino distinto, ¿sí?, que estamos en un metano donde dentro del noroeste argentino deberíamos tener playas de transferencia de casi todos los productos, tanto nacionales como internacionales, que van por los pasos, esto que tenemos desde Paraguay hasta Chile, el corredor bioceánico, bueno, un montón de circunstancias que hoy los intendentes solamente se dedican a administrar bolsones, se dedican a hacer cuestiones, cosas con cemento, ¿sí?, que usted ve que la hace, que la voltean, pero no han producido ningún cambio, ¿sí?, y no se avizora nada. Por eso es que ellos tienen que escuchar a las demás factores de poder, factores de pensamiento, factores de cultura, factores de educación, para que vamos moldeando una ciudad diferente. Eso sucede lo mismo a nivel provincial y a nivel nacional. Usted recorre la ruta de la provincia de Salta, ya sé que cuestiones de pandemia, había que incorporar, digamos, mucho dinero, muchos recursos, salud, pero todavía seguimos en esa famosa terapia intensiva que ya se concreta, pero no se sigue concretando y parece que le vamos a tener para cuando termine la pandemia, por ejemplo. Y eso es falta de gestión. Yo me acordaba en estos días que en una campaña vos reclamabas muchísimo esto de la... y vino el ministro Juan Manzur, hizo el anuncio y todavía lo estoy esperando. Yo recuerdo esa campaña que vos estabas tan vehemente solicitándolo. Vino, me acuerdo tu cara porque yo lo anuncié, era la doctora de la municipalidad, y todavía estoy esperando. Vos decís que yo le creí, yo le creí. Bueno, esa es otra deuda, el hospital de Osonal, yo creo que hay que trabajar mucho en eso. Pero bueno, vamos a ir logrando que nuestros representantes a nivel provincial, a nivel nacional, puedan interpretar el verdadero sentido y la necesidad de salud pública que existe en todo el sur de Salta. El hospital de Osonal se tiene que hacer en Metam. Y los políticos que tenemos en Metam no hacen la fuerza necesaria. Mire, le digo con total claridad y sinceridad, se lo va a hacer en Rosario de la Frontera, o se lo va a hacer en Anta, porque el crecimiento de la zona de Anta es cada vez mayor. Pero ahí se crece porque hay producción, ahí se crece porque hay un movimiento económico que muchas veces nosotros los metanenses no hemos logrado incorporarlo en nuestra ciudad o en esta región, a pesar de ser un eje fundamental de la distribución de mercadería. Usted, si se para a la orilla de la ruta, va a ver la cantidad de camiones que pasan, pero ninguno se queda ni a comer, ninguno se queda ni a autoabastecerse, ninguno lo usa como centro de distribución, tranquilamente podría estar a la caneta, podrían estar tantas empresas y hacer un centro de distribución de consumo de todo el noroeste y de los caminos alternativos internacionales. Pero bueno, no hay una oferta de las intendencias en cuanto a excepciones impositivas, no hay acuerdos y compromisos con organismos internacionales que nos permitan a nosotros subsidiar, digamos, de alguna manera e invertir para que Metam sea un centro de despegue. Bueno, no se usan esas herramientas, la usan otros, como la usó Güemes en su momento para poner un parque industrial y crear una zona franca. Muchas veces las discusiones políticas no han determinado de que eso sea, digamos, de alguna manera no esté aprovechado. Pero sí, por ejemplo, en Güemes pudieron hacer la cárcel federal, en Metam se pide el grito, una cárcel de una manera, por ejemplo, así como se pide el hospital zonal, una gran cárcel donde puedan, digamos, sostener todas aquellas personas que están privadas de su libertad, pero eso también genera mucho más guardia, mucho más empleado, ¿me entiendes? Todo, una cosa viene aparejada con otra. Entonces, si nosotros todas esas cuestiones institucionales las dejamos que se vayan instalando en otro lado, a pesar de que nosotros estamos equidistantemente, igual prácticamente Santiago Letero, Tucumán, Salta y Jujuy y todo lo que es el norte grande, entonces nosotros estamos depreciando las mejores oportunidades que se han presentado y después vamos a seguir quejando que aquí no hay trabajo. Entonces, tiene que ver mucho el perfil, que la gente que elige la gente conduzca. Por eso, y volviendo al tema original que vos hablabas, no concuerdo con la gente que tiene bronca. Para mí, debería estar contento. Fecha que se ponga, puede ser una fecha que ellos digan, vos no vas más, probemos con otro. En definitiva, debería ser mucho más profundo en análisis, pero eso quizás sea ya la consecuencia del análisis que debería haber hecho. Entonces, y dice, yo no voy a votar es porque quiere que sigan lo mismo y si sigan lo mismo es que le va a ir y de la misma manera a esta ciudad que no arranca, que no termina de arrancar. Y hace muchísimos años está postrada así, que todos nos quejamos de lo mismo. Entonces, cambiemos lo que nos están gobernando y veamos cómo nos va con los otros. Gracias a Dios las elecciones cada dos años. Siempre está la posición. Claro, es como un grupo de fútbol que juega este fin de semana y el domingo no le va bien porque el jugador no rindió. ¿Y qué hace el director técnico? Lo cambia, pone otro que tiene más ganas, que se ha entrenado mejor y que se ha preparado mejor y seguramente el otro domingo le va a ir mejor porque ha constituido el equipo mejor. Es el pensamiento que tiene que tener la ciudadana. Ahora, a la mayoría de los políticos no le conviene que el pueblo piense. Por eso es que algunos sectores de la comunidad tienen que reaccionar involucrándose en la culturización de estas cuestiones para que verdaderamente nuestro representante verdaderamente nos represente, como la misma palabra lo indica, y que nos sientamos todos conducidos por una persona que interpreta nuestras cuestiones, nuestras visiones en su justa medida, porque tampoco es cuestión de vender humo, pero sí que se puede mejorar mucho y que se puede mejorar siempre, paso a paso, como decía un gran director técnico que había en la República Argentina. Por eso es que yo sigo confiando en el sistema democrático, por eso es que seguimos trabajando para mejorar esta situación sobre base sólida, la experiencia, la sabiduría, la trayectoria, la capacidad, nos da siempre una visión alternativa y nueva de cómo poder salir adelante en estas cuestiones que hoy ya casi nadie se anima a meterse. Hoy se elegiría intendente y le puedo decir, con total, sinceridad, que serían muy pocos los candidatos. Ya la cuestión estaba demasiado áspera, demasiado fea, y ya no hay lugar para gente que diga, me meto, ya veo cómo soluciono. No, ahora si usted no tiene la capacidad para hacer verdaderamente una operación quirúrgica con nuestro municipio y seguramente va a ir al fracaso, va a ser como lo hace el actual intendente, sí que va todos los días, salta, ve cómo saca plata para pagar sueldo esto y lo otro, porque no tiene ni una idea ni una imaginación para sacar genuinamente adelante, ni con recursos propios, ni con recursos humanos propios, adelante un municipio. Entonces, cualquiera puede ser intendente. Si usted se sienta y le salta, le dice, bueno, te vamos a hacer una terapia. Le salta, le dicen, bueno, te vamos a arreglar el tema del agua. Y bueno, todo bien, gracias, y te damos la plata para pagarme los sueldos. Ah, bueno, ya soy intendente. Bueno, está bien, hasta ahí está bien, pero después, ¿qué más haces vos? ¿Qué más generás vos con tu gente, con lo que piensa la gente, con el recurso humano, con la ilusión, cómo ya la ilusión de miles de habitantes la transforma en realidad? Trabajando mancomunadamente, sí, articulando con los diferentes sectores, clubes deportivos, asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones, y todo, todo, poniéndose a trabajar en busca de distintos objetivos, distintos objetivos por la infancia, por la juventud, por el deporte, por la cultura. Son muchos ámbitos de que esto está parado, ¿sí? Acá en Metán, por ejemplo, parece que se han elegido los peores funcionarios para no hacer andar nada, ¿entiendes? Bueno, tiene que existir la posibilidad de que haya gente más preparada, que articule cuestiones. Yo voy a pasar, empiezo a ver pasar a algunos candidatos, y la verdad que me parece bien que quieran incursionar en la política, pero incursionar en la política no es lo mismo decir, soy candidato en primer término, ¿sí? Porque, a ver, mañana lo siento en Consejo Deliberante, ¿qué me cambia con respecto a los que estamos? Yo lo único que quisiera que no me vuelvan a decir, ay, yo soy nuevita, porque la verdad que eso me crispa, ¿no? Federico, gracias por haber venido en esta mañana. Cristina, no sabemos cuándo va a empezar la campaña, así que, bueno, cuando empiece la campaña, te voy a invitar para que hablemos de propuesta, pero bueno. Sí, yo creo, mira, la campaña, como yo le digo a todos, ¿no? Y perdóname que me exceda aquí. Para mí, campaña o no campaña, yo estoy en campaña, siempre sea o no sea, porque siempre uno está en clubes, siempre está viendo realidades, siempre está acompañando cualquier crecimiento, acontecimiento, la gente viene. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo le damos la solución. O sea, la campaña para mí es diaria y cotidiana y es una alegría inmensa vivirla de esa manera. El tiempo electoral, bueno, lo único que hace a veces es darle bronca a uno porque empieza el circo romano. ¿Qué se ha visto? El circo romano significa cuando un gobierno estaba mal, empiezan a tirar, hace, escucha, se acuerda, romano y esclavo, que hay una superidad de uno contra otro, y la gente se olvida de la realidad y de pronto, en un ámbito efectivo, va y vota en forma equivocada. Por eso estamos, ¿sí? Porque no se debería permitir esos tiempos de campaña. Comprende que directamente se fija una elección, que no se debiera permitir que haya actos montrosos, no se debiera permitir que se regalen cosas. Bueno, en esta campaña aparentemente no habría, ¿no? O sea, no estaría permitido. Es una buena oportunidad, digamos, para que fuera del circo romano, ver cómo va y vota el ciudadano. Y no seducido por el alcohol, por a veces por el regalo de droga, por la fiesta, por muchas cosas. Los espectáculos musicales, la ropa, todas esas cosas. Por los bolsones, ¿me entiendes? Ahora, este tiempo de pandemia, le haya dado una serviduría especial a nuestros votantes y puedan de alguna manera incorporar en el ámbito de la política personas que ayuden a transformar esta realidad un poco debilitada de nuestros pruebas. Así que, bueno, el gusto ha sido mío de estar acá. Y cuando se den las circunstancias, vamos a seguir conversando. Se suena el teléfono a full. Bueno, doctor Federico Delgado, muchas gracias por estar aquí.